El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Córdoba hizo un llamado a los padres de familia debido al número de niños que han muerto por ahogamiento en los últimos meses. Todo esto por descuido de sus progenitores. Lastimosamente hemos tenido ya varios niños que han resultado ahogados en el departamento de Córdoba, en el municipio de Montelíbano. El fin de semana anterior tuvimos una niña ahogada en el municipio de San Pelayo. Es un tema que hay que llamar a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, a la misma ciudadanía, a la misma comunidad. Todos debemos de velar por la protección de nuestros niños. El ICF como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar hace un llamado a todos los padres de familia a que estén pendientes de sus hijos, brindándoles toda la protección, todo el cuidado. Y esto no puede estar sucediendo. Tenemos que estar mucho más pendientes de los niños, valga la redundancia, pero es lo que hay que hacer en el departamento de Córdoba y en todo el país. El otro flagelo que también padecen los adolescentes en el departamento es la alta cifra de embarazos en menores de 14 años, hecho que también fue rechazado por el ICBF. Sí, es una problemática que se ha incrementado en el departamento de Córdoba, en el país. Debemos de decir un basta ya, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Tenemos que denunciar a las personas que están abusando de nuestras niñas menores de edad, niñas que son inocentes todavía, que apenas están saliendo a una etapa adulta y resultan embarazadas de temprana edad. Y esto, aunque sabemos que lo que llevan es un niño inocente en su vientre, un niño que van a dar la luz, que lo van a querer con todo su corazón, pero esto también truncaría un poco sus aspiraciones de poder surgir más adelante en el tema de su estudio, de su preparación. Según Eduardo Tous de la OSA, director del ICBF en el departamento, no se puede dar consentimiento a una relación entre un adulto y una menor de 14 años, porque esto es considerado un delito ante las leyes de infancia y adolescencia, por lo que pidió denunciar estos casos. Y ser ya, y dejar de ver la tolerancia cuando estamos viendo unos señores de mucha edad, que es lo que está sucediendo en el departamento de Córdoba, y en algunos municipios vecinos de otros departamentos, señores ya de 30 a 35 años, estamos permitiendo que estén teniendo relaciones sexuales con niñas menores de 14 años. La ley es clara, cualquier relación sexual con niñas menores de 14 años es un delito y ya tenemos que irnos quitando el tema ese del consentimiento. No hay consentimiento, según la ley colombiana, para que las niñas menores de 14 años tengan algún tipo de relación sexual con cualquier persona.